Bien, seguimos aquí. Aquí estamos en la comunidad de la Dos Bocas, el Cerrito. Hermano, cuéntame, buen día, ¿cómo van? ¿Cómo está la salud? Hablamos un poquito de la situación de la lluvia que pudieron caer ayer. Está cayendo mucha lluvia para acá porque, miren lo que hizo el arroyo. Estuvo llevando el puente. ¿Qué tú opinas sobre esto, hermano? No, que hay que arreglarlo de nuevo. ¿Usted no cree? ¿Así es? ¿Cómo es el nombre tuyo? Daniel Carreira. ¿Daniel? Daniel Carreira. La situación de por acá está mala ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo hicieron fundir parada en el puente, mejor no voy a mencionar. Ok. ¿Dónde tú vives? En la Lombosa. ¿Es cierto que duraron incomunicados alguna persona ayer? Sí, muchas. Varias. ¿Hay vehículos de cuatro gomas de aquel lado? De aquel lado. Yo creo que hay unos cuantos, sí, de aquel lado. ¿No pueden pasar para acá ahora entonces? No. Hay que arreglarlo para que pasen. Ok. ¿Y cómo es tu nombre? Mi nombre es Luis Alejandro de la Cruz. Luis, pero muchas personas pensaban como que ese arroyo no iba a crecer así. Porque solamente se veía en la piedra. Lo que pasa es que un amigo mío y yo, que se llama John, le decían que el arroyo le iba a desbaratar. Y ellos decían que no, nosotros ya somos viejos. ¿Qué pasa el arroyo? ¿Qué pasa el arroyo? ¿Qué pasa el arroyo le iba a desbaratar? ¿Qué pasa el arroyo le iba a desbaratar? ¿Por qué decían que usted era un loco? Porque nosotros lo que hablaba no era disparate. Mira para acá. El puente por abajo se ve alto. Pero en realidad eso no es nada para ese arroyo. El arroyo, si vuelve a crecer, cuando viene a veces lo va a llevar, va a ser fuerte. Quizás no se los lleve porque ya abrió por ahí y se va a regar para acá. Por eso el arroyo no se los lleve. Ok. Gracias hermano Luis. Ok. ¿Todo eso se llevó a la tierra así ahí? Sí. Pero mira, creció fuerte. Ahí también cuando estábamos hoyando ahí yo dije que iban a hacer eso, el arroyo se iba a meter para acá. Todo el mundo decía que no. Y fíjate. ¿Pasó por aquí ayer entonces? Total. El día de ayer. Bueno, esto está relativamente malísimo. Esto hay que hacer una cosa buena porque eso va a ser así siempre, va a ser lo mismo. Todo el tiempo va a ser el mismo trabajo, los vehículos no van a poder pasar, donde está todo loco. Imagínense, mira cómo están pasando los motores, ya lo apurado. Por un trillito ahí. ¿Cómo es el nombre tuyo hermano? Perú. ¿Dónde tú vives? En la Dubó. Ok. ¿Cómo es el nombre? Tiro uno para yegua. ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a la semana, ¿sí? No. ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!